¿Qué es lo que pasa con el estacionamiento de la antigua central camionera? ¿Qué es lo que pasa con ese contrato leonino, estúpido, ofensivo, en el cual la administración municipal se comprometió a pagar alrededor, fíjese usted, más o menos veinte millones de pesos al año, si la empresa que tiene ese estacionamiento no lo llena, o sea, es una cosa realmente que molesta. Yankel Benítez Silva, él es el secretario de administración del ayuntamiento de Morelia, dice respecto a este estacionamiento que ya se está trabajando para bajarle un poquito a eso y ver de qué manera se le puede dar para atrás a ese contrato, además habla de que la construcción del centro administrativo que se está llevando a cabo ahí en las instalaciones de la antigua central ayudará también a aliviar esto. Los trabajos para el centro administrativo, como se los hemos mencionado, tienen sus etapas, tienen sus procesos, en estos momentos estamos nosotros en la antesala de lograr el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este registro nos permite a nosotros contratar, llevar a cabo la firma de contrato formalizar el fallo que tuvimos en el mes de diciembre para apenas tengamos el contrato firmado, iniciar los trabajos. El plazo que tenemos establecido para esto es que al final de este mes tengamos ya el registro, vamos muy avanzados, en próximos días estaré nuevamente en la Secretaría de Hacienda para concluir con el trámite, con la información que nos han solicitado, hemos sido muy muy atentos en atender todo lo que nos han requerido hasta el momento, vamos muy bien, creemos que ya estamos a pocos días de concluir con este trámite. Lo que tiene que ver con la parte del estacionamiento, una parte considerable de cajones dentro de este inmueble tendrán que absorberse por parte de la empresa que ha ganado el fallo. Tenemos contemplados alrededor de 180, así es, tenemos 180 cajones contemplados que estarían a cargo de la concesión, no tengo el dato total, en el CAM de manantiales es donde tenemos contemplados que se generen 750 cajones adicionales, en manantiales en la antigua central serán 180 que tendrá que absorber la empresa ganadora del fallo. Esto evidentemente impactará en la penalización que se viene pagando en estos momentos de manera anual, que ya sabemos que importan estos momentos aproximadamente 20 millones de pesos, que es lo que está rogando el municipio, por la concesión en los términos tan complejos, tan leoninos en las que se firmó, sin embargo nosotros ya con esto vamos a lograr disminuir. ¿Cuándo? Es un tema de carácter financiero, tiene que buscarse o la fórmula está ligada al punto de equilibrio de la empresa, entonces estará en virtud de condiciones, no solamente del tema de los cajones que tenemos nosotros, sino de pues el la ocupación que tenga de privados el lugar, seguramente también con el hecho de nosotros tener oficinas municipales, eso generará mayor demanda de este asesoramiento y con esto podremos estar más próximos a lograr el punto de equilibrio y que se pueda disminuir considerablemente el monto que se está pagando en estos momentos.